un premio así como wow, entonces yo lo que haría es como a cada familia darle un paquete de víveres implementarles también a los niños en educación para que podamos como evitar un poco la pobreza porque si hay profesionales van a haber medicinas, todo eso, pero también con, como le quiero decir como ver a los padres también que apoyen a sus hijos a estudiar y claro también un poco de darle amor y trabajo considero yo y también hacer como unas charlas con todas las madres así y este hablar sobre temas de de cómo ser emprendedoras y todo eso entonces creo que yo eso implementaría si fuera la ganadora ok, Bessy, ya me preguntó Cama, pero ya te la preguntó Pili, no, usted me la preguntó, hoy te la voy a preguntar yo Bessy, que harías si fueras electa a mí el Salvador 4K, que haría, bueno principalmente lo que yo haría fuera darle las gracias a Dios por una oportunidad que me dio porque ser la Miss del Salvador 4K sería para mí una bendición y una gran oportunidad porque aparte de eso de ser integrante del Salvador 4K ayudaría y animaría a todas las personas que ven nuestros videos en el caso de nunca rendirse siempre proponerse lo que quieren de nunca, nunca caer y si caen levantarse positivamente al 100 si es posible y pues nunca abandonar a mi compañero, nunca abandonar a mi compañero, nunca dejarlo solo en cualquier circunstancia y aparte de eso que sería para mí un gran honor y también para los lectores también no te preocupes porque por lo visto no soy la única, o sea, hablando así en general todas, todas están mal a la hora de la respuesta todas usted quería para la pobreza, para nosotros buscar la respuesta y estar segura de la respuesta y una semana antes Kili nos hace una, o el encargado nos hace una entrevista a nosotras solas y nos dice, y nos hace la pregunta y nosotros respondemos la respuesta y ella nos dice si está bien pero de alguna manera también tienen que aprender a improvisar supongo yo porque que tal y los jueces se les ocurre preguntarle o cambiar la pregunta un poco diferente o formarse un poco diferente es que eso es como cuando llega a un cuestionario o sea, se lo dan pero no es que tal y como está que tal no preguntan de la economía de acá o esté la historia del conflicto a todo eso nos pueden preguntar y nosotras y que ese es como en los exámenes que se va a hacer para la licencia en el teléfono le aparece de una forma la pregunta y allá pero cuando lo vas a hacer te lo cambian todo pero vaya, que harías hacer para parar la pobreza mira, para empezar que son preguntas hipotéticas ¿verdad? porque obviamente la pobreza no se va a parar de la noche a la mañana entonces la respuesta tendría que empezar de una manera también hipotética o sea, tienes que decir, si en mis manos estuviera como dijo ella, como dijo la norma si en mis manos estuviera tener la oportunidad de contribuir en este mundo, en mi país para parar la pobreza yo implementaría un sistema, por ejemplo, social donde los niños recibirían la educación desde kinder hasta universidad completamente gratis todos con beca aparte de eso también a los padres los que son analfabetas poderle hola ya no le voy a poner el dedo a la cámara ¿qué? ¿qué rito? ¿quién me va a ver? ok no me traje ah, pues ya ni sé que es lo que estaba hablando acá más estaba preguntando de que ella ¿qué? ¿cómo haría para parar la pobreza? la pobreza nunca la vas a parar es mentira pero sí puede implementar como programas de educación ella para que los niños vayan estudiando y no se queden como un niño lo que viene ¿qué pasó? ni frente le mira no pasa así como esta poniendo el vestido uno mira el legado y se anonda la cabeza pero entonces ni frente le mira ahorita te han dejado de último aquí estamos dándole tratando de ayudarle aquí a la muchacha por eso pero es que como le digo hablando hipotéticamente usted puede hacer y deshacer mil maravillas porque obviamente pero en sí nunca dije la voy a parar sí o no yo en mi respuesta no llega o sea eso no lo va a parar de noche a la mañana es un proceso un país que es pobre para salir de la de la pobreza tiene que pasar un proceso socio cultural de años y años y años y años por ejemplo imagínense nosotros en esa pobre que hemos estado sometido a una guerra a lo largo a delincuencia luego presidentes corruptos que se han robado todo ahora estamos viendo tal vez un pequeño cambio con el nuevo presidente y que tal vez va a mejorar el país pero pero él va a tener cinco años y eso no va a parar ahí tendría que seguir la misma línea a mucha gente para poder llegar a algún día por lo menos a mejorar para mejorar el salvador siento que son años tres años para verlo como digamos como mexico así va a asimilar un poquito que se vea así en economía entonces como panamá o como panamá a la economía como qué país panamá pero con la delincuencia que quería panamá yo quiero pero quiero ir a la miami chiquita yo creo que también los cual cual vestido van a arruinar para cortar porque esta le queda pero el detalle que gusta no va a quedar en las rodillas ella este pili y esos vestidos los ajustan todos también y le hacen ajuste y todo tomando medidas y le queda flojo de un lado por lo menos aquella le dieron que le van a meter copas más grandes los ajustes quedaba muy apretaditos y va no no tapaba todo y se va a poner comienzos y van a como yo lo mando al mundo que se va de verdad pili que el de la jocelyn va así como yo lo mando el mundo solo con el vestido solo con el vestido hay las pestañas y a todas le puede trabar hilos la gente no va a echar de ver el cuerpo de ella sino que el vestido va a hacerse el brío pero igual si el vestido de aquí atrás también va cubierto sólo va a ver las de las piernas miren no se nota todo porque mi vestido de la jocelyn va a ponerse el color piel que se va a ver mi mi vestido de la jocelyn a mí me encanta por ejemplo el mío solo hilo tendría que llevar lo mejor que ellos me lo pusieron un hilo negro ponerte vos yo creo que voy a ir a decir por otra opción de fantasía o de noche porque no iría a comprarse sino que irían al aire niñas al aire va a ser yo creo que todas y si es que algunos que no necesitan nada esta no contesta quien la mona quien contesta la mona pero a nadie le contestó pero me dijo que está en citas todavía Julio está en citas todavía Julio porque si Julio debe saber si ya salió Julio le dice ya no busca él sino que solo Julio le dice usted puede configurarlo también Julio Julio pero tenés que saber cómo andás cobardado también por eso oye hermano oye hermano ya estuvo si ni parecía a usted se me veía bien su penina ahí ya ve se ve la cintura a veces el milagro ahí con algún vestido no puede ser respirar así te dice te dice dos te dice dos el segundo 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 dicen que ya vienen ya salió el tabacito pero si para acá vienen pero el tráfico está esto se podrán feet tardando tienes que comer nene los panes matanil mi mamá no está el micro no está hay dos soluciones con las normas hay dos soluciones arruinar un vestido y cortarlo grew up o ponerle zangos prelave de los que ocupan para las fiestas patronales ah definitivamente para que pueda estar sanco creo que no vale la pena hacer un vestido yo siento que este nada que sentiste siento como un espacio así en el estón vos come a querer nada más la comida de la muerte no sirve el gordo nos dijo que si estaba bien pero quien empezó a hacerle así a apuntar que íbamos a comer ahí un cortomelo usted te digo algo y es más se veía más rica la comida que estaba a la par los rellenos de papitas y todo eso pero ahí por despreciar la comida más caro y carísimo que nos cobraron 65 dólares al hierro y eso que no comimos todos porque aún las comieron aparte si la que ella pidió con la que yo me fui con Adeyce y ustedes como con 5 dólares se comieron cuatro piezas de collo solo por eso vamos a pasar por el campeón alitas alitas como es que mata niños ella ahorita después de matar niños vamos a matar niños y después por la paz si al cine entonces quien falta ya la mona solo vamos a faltar la mona para el mes para el vestido de noche aprovechar y te lo vas a cambiar si te vas a cambiar si te lo vas a cambiar si te lo vas a cambiar todo bien todo bien el de gala por qué no dijiste que el de la fantasía querías cambiar pues porque el de gala estaba bonito es que el de gala está bonito pero el de noche el de noche el de noche ajá ese es el de gala está muy simple anda a decirle a ver si lo llame por eso ya sé pero lo que pasa es que me dijeron que después de la norma porque el de la norma quien sabe que le encuentran un vestido entonces está la norma y ahorita a ver si es complicada va para que vea mira